¡Suscríbete al canal! 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 Técnicamente Este no va a ser El que nos va a dar la prueba De que rey es el malo Directamente Si lo O no Hola Pero vamos a hacerlo pacíficamente Porque a lo mejor si lo matamos Se enteran de que lo hemos Matado nosotros Y al ser la Despensa de Esparta a lo mejor Ahí tienen una Tal para Ok Voy a partirle las piernas A este Hola Era broma Adios Hola Hola Era broma Hola Vale Eso si por favor Que este si que lo tengamos Porque si tenemos esta misión Solamente sería Ir con A por peña de De Esparta Y tomar por culo Así que por favor Dime Que lo hice Ya Globo Pregunto Pregúntame No No Los comandantes Los comandantes ya han muerto Toma los sellos como prueba Espléndido Nuestros inútiles líderes verán lo que valgo Seguro que si Mis espías Mis espías me dicen Que los atenienses han avanzado Infíltrate en los fuertes Y ataca a sus mandos ¿Me entiendes? Si Te obedeceré Y atacaré a los comandantes A estas alturas Ya flaquean Los atenienses fallan Por no arriesgarse Parece satisfecho general No hay suministros Las tropas tiemblan Y yo sigo ascendiendo Mi consejo es Que no Por ahora la estrategia te ha ido bien ¿Qué hará falta para ganar? Mientras matas comandantes Yo sigo activo He reconocido los fuertes enemigos Y sus rutas de abastecimiento He servido de distracción Pronto conoceré sus rutas marítimas Has llegado más lejos que muchos líderes Otros dicen tener sangre real Yo desciendo de Heracles Mi candidatura al mando es más legítima Que la de Arquídamo Es todo por ahora Deja de perder el tiempo Ve a atacar a los comandantes de los fuertes Trabajo hecho Toma los sellos como prueba Pronto seré comandante Y luego los dioses me coronarán Los atenienses no saben cómo reaccionar Los atenienses responden a los caprichos de campesinos ignorantes Por eso tardan en reaccionar Los espartanos hacen lo necesario Como eliminar a comandantes enemigos A ver Mataré a los comandantes Si es lo que hay que hacer Seremos terreno Lo recuperarás Soy el único general capaz de hacerlo Los ricos no entienden las atrocidades A las que lleva la desesperación Me ocuparé de los comandantes Así deberías recuperar posiciones Ve No vuelvas hasta que los hayas eliminado Entendido Vale Estoy poniendo Una Espérate Vale Ahora sí Vale Vale En principio No necesito Que me busques ahora mismo Nada Porque ya he mirado yo Lo que tenía que mirar En principio Si en El tiempo que falta Encontramos otra cosa Pues A ver No necesito ¿Acaso eres Casandra de Ajiada? Así es Soy Hante Magistrada de Pitana Tengo para ti Una noble tarea Digna de tu elevada posición Mi hijo Mi hijo empieza pronto Su entrenamiento militar En la Agoge Mi esposo está lejos En la guerra Y yo debo atender Asuntos oficiales ¿Podrías acompañarlo tú? Llevaré a tu hijo Con el jefe del campamento Bien Aprenderá a ser un hombre Como su padre y hermano O morirá en el intento Será un honor acompañarlo Al comienzo de su educación Como espartano Eres una bendición De Zeus No me atrevo a aventurar La intención de los dioses Pero será un placer Guiar a tu hijo El pequeño Es un soñador Tiene la cabeza Llena de cuentos Y necesita aprender ya Cómo servir a su nación Primero Y a su familia después No es un camino fácil ¿Conocerá la gloria Como soldado espartano? O morirá valerosamente En el intento No hay una forma mejor De honrar a Esparta El campamento de la Agogé Está al suroeste de aquí Muy cerca del pie de monte Acércate, Macario Hola Soy Cassandra Es un honor conocerte Portadora del Águila Estoy deseando aprender A luchar como mi hermano Teoro Y escuchar tus historias Sobre monstruos Y gloriosas aventuras Por aquí Cassandra La Agogé está en las montañas Así entrenamos cerca del Olimpo ¿Cómo es la vida de un mercenario? Yo lo hago Por sobrevivir Eso mismo decía mi hermano Sobre ser un hombre en Esparta Aprendemos a luchar A morir por nuestro país Y nuestra familia ¡Qué ganas! Amas tu hogar ¿Eh? Claro Somos fuertes y libres Y cualquier hombre Daría de buen grado Su vida por su ciudad Sus compañeros Y sus hijos ¿Y cuántos hijos tienes tú, entonces? Yo, eh Ninguno Pero cuando sea mayor Me casaré con Atenea Y tendremos los hijos más fuertes Bueno ¿Sabes por qué A los soldados espartanos Se les permite que pierdan el yelmo O la lanza Pero se los castiga con gran severidad Si pierden el escudo Dime Es porque el yelmo y la lanza Solo sirven para proteger a su portador Pero el escudo es fundamental Para proteger a sus hermanos Y todo el frente de la batalla Ok ¿Y tu hermano o qué? ¿De oro? Es el mejor Es alucinante verlo competir en los juegos Es rápido y fuerte Y lanza la jabalina y el disco Más lejos que nadie ¿Ah, sí? Yo corro más que los de mi edad Pero de oro parece el mismísimo Heracles Es casi como un dios encarnado Es mi edad Hasta canta como Orfeo ¿Quieres que te cante algo? Aunque mi madre dice Que canta como una arpía No, no te preocupes Me encantará conocerlo La lina La, 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 la Hola Hola ¡Hola! Jaime Te traigo un nuevo pupilo Macario Hijo de serio Sí señor Estoy deseando ver a mi hermano Silencio Basta de charla Te centrarás en tus lecciones Y en tus tareas Y hablarás cuando te hablen Sí señor Aquí aprenderás a tragar polvo y sangre Te enseñaré mil amargas lecciones Para convertirte en el escudo de bronce Que necesita tu ciudad Sí señor Tú mis dios Tienes pinta de haberte hecho ya algún arañazo No quiero gastar aliento contando mis gestas O asustando a niños Hablas como los espartanos A ver que otras cosas has aprendido No soy una niña a la que puedas amenazar Que no te avergüence pedir clemencia vieja Y a todas por culo A ver Una vez demostrado que sabes luchar Tengo que contarte algo serio ¿Debe? Sí Han desaparecido dos de los mayores Y necesito que alguien de confianza los encuentre Ya deberían ser capaces de cuidarse solos Sí Pero el mundo está lleno de peligros imprevistos Y no puedo dejarlo todo para investigar como es debido Puedo buscarlos yo Dime lo que tengo que saber ¿Cuál fue su última orden? Los envié a un campamento de avanzadilla Donde debían sobrevivir por su cuenta un par de días Su deber es tomárselo en serio Pero cuando fui a ver cómo estaban No había ni rastro ¿A qué peligros creías que se enfrentarían? Los pupilos saben defenderse de lobos y osos Pero no vi rastro de ellos Quizás alguna bestia de otro tipo Los dos pupilos desaparecidos se llaman Acamante y Teoro ¿Teoro? ¿El hermano de Macario? El mismo Temo haber defraudado a la magistrada Investigaré el campamento a ver qué encuentro Ok Está quemado A alguien se le cayó la antorcha Un escudo abandonado Es mala señal Hostia No se parece a Macario o a Jante Tiene que ser el otro chico Signos de pelea No se parece a Macario Un rastro Alguien corrió hacia la zona más elevada Podría ser de oro Hostia pues No seré yo quien diga que esté muerto Pero Si ha perdido tanta sangre Pues a tope tío Disfruta Disfruta Lo encontré Tampoco hay mucho problema No te rayas Si no quiero luchar Debo esconderme Vale Vale Gracias Gracias guerrera No contaba ya con ver un nuevo amanecer ¿Cómo te llamas? Teor Tu entrenador y atrocles Querrá saber qué os ha pasado a tu compañero y a ti Estos perros mataron a mi amigo Akamante cuando los vimos merodeando por la noche ¿Y qué te sucedió a ti? Caí en combate y me arrastraron hasta aquí Tu hermano Macario se alegrará de verte con vida Y se quedará impresionado por tu coraje ¿Macario está en la Agoé? Yo misma lo acompañé en nombre de tu madre Es un chico brillante Ansioso por aprender del hermano al que tanto admira No sé si podré volver a mirarlos a la cara Claro que puedes Recuerda que el truco está en la respiración Si transmites con tu cuerpo una actitud valerosa El miedo saldrá de tu mente Lo intentaré No puedo Respira Que me da miedo Sí Lo noto Bien Tu escudo está donde lo dejaste Recógelo en el camino de vuelta a la Agoé No voy a dejar que hagas nada Es un farsante Pero Si con eso puede salir un buen espartano que sea el hermano Adelante No voy a dejar de salir un buen espartano que sea el hermano Vale Vale Ay no Vale 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 Yatrocles, su entrenador, será severo, pero él crecerá fuerte y valiente. Con la ayuda de los dioses podrás sobrevivir y prosperar. No es fácil mandar un trozo de tu alma al mundo. Está ilusionado y es listo, y cuenta con Teoro como guía e inspiración. Se ayudarán el uno al otro. Haces gala del saber de Atenea, portadora del águila. Eres una bendición para esta familia. Hay varias mujeres en la región que podrían beneficiarse de tu presencia, portadora del águila. Ayúdalas y dales coraje. Te recompensaré. Dame sus nombres. Lanice, la dueña de la granja, y algunas de las mujeres más relevantes de la ciudad. Cita, Damia y Ceuxo. ¿Quién es la de la granja? Lanice, la lleva para su familia. Últimamente ha bajado su producción. Culpa a los dioses y cree que sus tierras están malditas. Pero creo que se apresura a castigar a sus hilotas. ¿Qué necesita Cita? Su hija Zóferas es tan salvaje y obstinada como una potrilla salvaje. Cita no deja de pedir consejo mediante la oración, pero creo que lo que necesita Zóferas es una mano más terrenal. ¿Qué debería saber sobre Damia? Tiene dos hijos precoces, que son los amos del corral en el ágora. Hacen llorar a sus tutores y alteran a los demás compañeros. Le gustaría que lograses inculcarles algo de respeto. ¿Qué me puedes contar sobre Ceuxo? Su marido está fuera, entrenando para la guerra, y ha solicitado una audiencia contigo específicamente para un asunto personal. Las encontraré y veré qué quieren de mí. Que los dioscuros protejan tus pasos. Ok. Ok. Ok.